hola muy buenas a todos mis queridísimos loles estamos una vez más aquí bueno una vez más una vez y la última madre mía que poco te ha gustado en for honor menos mal que es free to play ya os lo digo en bueno a ver que nosotros lo tenemos free to play pero a la que me refiero que a ver hay gente a la que le gusta hubo es que no sabes de juegos ya y esto tiene un poco de un poco de dark souls así que ya está será eso será que no sabes de videojuegos va elige tu héroe que te da romper la boca que puedo elegir samurai y todo también pero elige lo ya hombre yo que estoy mirando a ver una mujer no me siento identificado así que no yo me cogí a la mujer pero tienen alguna habilidad especial o algo no son todos iguales a ver lo que cambia de uno a otro es por ejemplo algunos tienen más vida otros tienen más resistencia otros pegan más rápido qué es eso qué es eso a vale el tiempo leche que susto sí sí madre mía pero probamos las probamos las tres clases y luego lo mandamos a la mierda al for honor pero que de verdad oye habla por ti a lo mejor yo quiero jugar más o si quieres jugar vas a jugar con tu madre o con el con el con alcoriza a un directo con alcoriza madre mía ronda uno venga madre mía te romper la boca vamos vamos al puente que puente que dices había un puente no me ataques a uno no me ataques a uno espérate he visto un puente por aquí no no te voy a atacar me cago en tu puta madre madre mía madre mía oye 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 que está pasando ay deja de romper la guardia hombre chaval ¿Qué dices? Madre mía ¿Dónde estás? Si te escucha el ventilador Ya acaba la ronda No, es el viento Espera que era puesta Ronda 2 Cuando quieras vuelves Chaval Venga ¡Me basta! Joder mía, chaval El crítico Se me rompe la guardia mucho Ya, bueno, pero... No tiene gracia Ronda 3 Si se suponía que eras el que se le daba fatal Ya, bueno, pero... Si es contra ti A partir de ahora podemos acabar una disputa jugando así como el Brawlhalla, eh Sí, claro A este juego ¡Híjole, puta! ¡Ata, tío! ¡Ala! ¡A cagar! Buen jugada, buen jugada Ronda 4 Con que gane esta gana Ganó No 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 es gonna happen No 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 Bueno, pues ya no quiero subir este vídeo Lo voy a borrar cuando se suba, eh Yo no digo nada ¿Ves? Si es contra ti, pues aún Si es contra otra gente Bueno, venga Vamos a otra Voy a cambiar el mapa ¿Me envías tu la invitación? Pues ya estás en el mismo grupo que yo Venga, este, por ejemplo Aleatorio, vale, ya está ¿Y los personajes? No, espera, ay, ay, ay Espera, no, es personalizada Uno contra uno, ahora, ahora, ya está Los personajes, los que quieras Forja Hay, un naranja Naranja da suerte Venga Como Ahora Venga, va, es la revancha Tú y tu escudo tampoco os habéis lucido mucho, eh Hay que ganar, hay que ganar Venga, es la hora Ahora empezamos a hablar en japonés Ahora que paso N-Nani Sonimasel Esca Cosido Oye, vara Yo, ¿donde es, coño? No lo entiendo, tío, ¿cómo lo ha? Es que lo único que haces es spamear ataques Yo solo lo pulso botones, tal cual, eh Lo único que haces es spamear ataques Pero es que no se gana así Ah, ha puesto mejor de 5 Ah, vale, es verdad Siempre es mejor de 5, ¿no? Aunque gane 3 Derrota Anda ¿Qué ha pasado? Chaval, que antes solo has ganado una, eh Tranquilízate Que puede pasar lo mismo Ronda 3 Aquí es al mejor de 2, eh O sea, en total Yo voy a probar a los 3 personajes Y se ha tomado un culo Si no, y te retiras ya, ¿no? Pa' siempre ¿Qué? 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 ¿Vaya mentira? Pero si ahí no hay ni un dedo de lava ¿Qué me estás contando? Ahí no hay ni un dedo de lava Ahí no hay un dedo de lava, chaval ¿Qué mierdas me estás comentando? Eso es mentira Vaya forma de mentir Esto es mentir mucho, eh Un duelo de samuráis Ángel Ponte desde el principio del puente Eso ¿Tú sabes acaso cómo cojones un duelo de samuráis? Pero me da el puente cobarde Bueno No entiendo esto No, la madre que me parió Es que joder No lo entiendo Una tercera Ángel Te voy a ganar Te voy a ganar Palabra Elige un mapa que esté chulo Porque es el último mapa que vamos a jugar Le da balazar Le da balazar Sugerencias para Josema Marvel De Punisher Una mierda Una mierda de serie El foso Madre mía, el foso, chaval De momento El que más me ha gustado El vikingo No puede terminar esto así, eh Así te lo digo Madre mía, escúchame Como sea Tres victorias seguidas Borro el vídeo Así te lo comento Borro el vídeo Instantáneamente No sería escapado ¿Que no? ¿Que no soy capaz? Borro el vídeo Ronda 1 Me lo voy a borrar muy fuerte, eh Te aviso ya, eh Así como dato ¿Que cojones estás haciendo? Pero si no tienes No te queda No te queda esta mina Mentiroso ¿De dónde has sacado Soto esta mina? Pero estás inventando Estás inventando esta mina Deja de mentir Hombre Pero ¿De dónde sale esta mina? Que deja de mentir Deja de mentir Deja de mentir Deja de mentir Para Te estás inventando esta mina ¿De dónde sale esta mina? ¿De dónde sale? No puede ser que ataques todo el rato Y tengas tanta estamina Hasta la hora creo que es el mejor vídeo Que me lo estoy pasando de puta madre Vamos a volver a jugar más No puede ser que tengas tanta estamina Te voyando... Ahora voy a crear movimiento Ahora voy a crear una personal A 옵 ¡Suscríbete! ¡Ángel! ¡Te veo concentrado! ¡Que te calles! ¡Derrota! Ángel, te veo rabioso ¡Cállate! ¡Cállate! Ronda 3 Vuelta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! 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 ¡Daleé! Me cago en la virgen, macho Hel, cálmate, no te estreses Ángel, tranquilo, tranquilo Que te calles, que te calles Que te me callas No digas una palabra Porque te estoy liando Vas a morir Ángel, que yo llevo ya dos partidas ganas seguidas, eh O sea, tú ninguna Que demonio es tonto Esto va a ser divertido Ya era hora, mariconazo de mierda Otra, va, es la última Escúchame, si no me ha agarrado el ratón Me está latiendo el corazón a mil Madre mía ¿Qué tienes que me he puesto? Ahora ya Ahora ya la última Con nuestros mejores paladines Ay, espera, espera, espera Que me estoy mareando Ay, hijo, relájate Que me he puesto muy nervioso, tío Ay Venga, vas, cuando antes acabe esto, mejor Sí, verdad Ay, Dios No me atrevo a jugar con Alcoriza el lunes, eh Alcoriza, ¿qué pasa? ¿Que juega mucho? No, que va Sí, sí, se lo he instalado cuando yo Creo que no ha jugado todavía Hacemos un todo o nada Cobarde, cabrón Un todo o nada El que gane esta la se ha ganado Al mejor de tres Esa es la mejor de tres Claro, si gano yo esta, vale Si ganas tú esta, hay otra Pero eso sería el mejor de cinco No, al mejor de Claro, al mejor de cinco Tú llevas dos, yo llevo una Si yo gano, habría otra Si tú ganas, has ganado Vale Bueno, pero al menos Al menos no he quedado invicto Me da igual Al menos he ganado una Si ahora pierdo esta, me da igual ya No he quedado invicto Con eso me vale Yo voy a probar con mi vikingo El normal Madre mía ¿Es el que más te ha gustado? ¿Eh? No, pero no sé He cogido uno al azar Yo he cogido el que mejor me manejo Si son todos iguales Ya, bueno Pero con el vikingo parece que no Son todos iguales Ronda uno Madre mía, chaval Pero si te saco dos cabezas Bueno, así hacéis ¿Cómo? ¿Cómo me esquivas? Bien luchado, desveros ¿Cómo? ¿Cómo logra? ¿Cómo? Puede ser que te haga un bloqueo Y me... Que esto va a ser divertido Ah, porque... Que te lo evite, dices A cañar Te estaba... Te estaba... Ahora es lo mismo Ya no eliminas el vídeo No, no, a ver Si perdía las tres Se iba afuera Te lo digo En serio Si perdía las tres Se iba afuera Si, si perdía las tres Se iba afuera No hay batalla Te echaba de menos ¡Josema, qué está pasando! ¿Dónde está el guerrero Contra el que luchaba antes? ¿Qué está pasando? Que ya te has echado De movimientos, maricón Te has vuelto débil Y predecible ¡No! Siempre haces lo mismo Eres súper predecible En realidad Sí, sí Es que es eso Es siempre eso Haces ataque Te lo bloqueo O sea, cuando yo te ataco Tú después Vas a intentar Hacerme la rotura Entonces yo salto Para atrás Y te he jodido Bueno, ¿qué? Dos a dos ¿Se viene la última o qué? Sí, sí La última, la última Espera, voy a elegir otro mapa No Quiere este mapa Porque no tienes altos Ni rollos raros Cobarde de mierda Este mapa es bueno No, no, no Este mapa es bueno Sí, hombre Narices Esto va a ser honorable Me has ganado Porque me has tirado muchas veces Venga El caballero Te lo digo ya Solo para restaurar su honor Porque ha perdido Ha perdido al principio Pues aquí viene Ragnar el imbatible Hermano de Hildelbar Es como el primer combate de todos Es que ha sido este, ¿no? Caballero contra vikingo Sí Pero aquí viene El hermano de Hildelbar Que has matado Ah, ¿cómo te has comprado otro tío? Ah ¿Cómo te has comprado otro tío? ¿Me imaginas? Meto ahí 50 pagos Para comprármela El mejor héroe Ahí te haces insta kill ¿Cómo tienes otro tío? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Tú no tienes otro? Yo solo tengo Rono Yo tengo varios Los de abajo Es que dice Tienes que reclutarlos Pues no he reclutado a nadie Pues yo lo he reclutado Ah Dios, pero escúchame Que eres enorme ¿Qué es eso? Mira, eso Si es más grande que... ¿Cómo puede haber un señor Tan grande? Mira, eso Si eres enorme No puede ser tan grande Colega No puedo... No puedes esquivar eso, ¿no? ¿El qué? Puedo esquivarlo todo Estamos en las mismas, ¿eh? Estamos nerviosos ¿Qué se dice? ¿What? ¿What? Mentira Vaya, mentira No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Hostia, pues si soy enorme Parezco un armario Escúchame, tío Muy grande ¿Vamos a marcar Un abrir en montaña ¿O qué? No, en serio Ese tío Es muy grande Cobarde Míralo como huye Para recuperar maná Es que cuando me haces lo del escudo O sea, me quedo O sea, me quedo No puedo mover Calla, amigo ¿Cómo evitas tú lo del escudo? Calla, amigo Cabrón Esto no se acaba aquí Estas 50 gigas se acaban aquí, amigo Si solo quieres un vídeo Lo tendrás Pero va a ser mi vídeo Ahora me quedo Ahora me quedo Finiré al acero ¡Fue tu plan de dar vueltas! No lo entiendo ¡Exacto! ¡Esa es la idea! ¡Pero si me estaba cubriendo! ¡No puede ser! ¡Me estaba cubriendo! ¿Los ataques fuertes no se pueden cubrir? ¿No querías tu vídeo? ¿Los fuertes no se cubren? ¿En serio? ¡Cállate! ¡Pero qué estás haciendo! ¡Bueno! ¡El de antes no te lo esperabas, eh! ¡No entiendo que tu plan de correr funcione! ¡Básicamente no funciona! ¡Es una mierda de plan! ¡Pero antes ha funcionado, eh! ¡Porque me ha descuadrado! ¡Ni hay ataques que te has comido! ¡Vale, Josema! ¡Es el final! ¡Es la última partida! ¡El que gane ha ganado todas! ¡Vale! ¡5 de 5 de 5! ¡El que gane ha ganado todas! ¡Es el final! ¡Eso siempre es coffee! ¡Tendrás que luchar mejor! O sea, entiendo tu plan de mierda, pero no se... ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno... A ver... ¡Eh, chaval! ¡Victorioso, eh! ¡Victorioso! ¡Unas partidas cojonutas! Pero te he reventado el culo como... ¡Vamos! A ver, ha sido lo más justo que podrías haber jugado. ¿Que perdona? O sea, ¿perdonado? O sea, hemos quedado dos ganadas, dos ganadas... Y luego yo dos victorias... Y tú tres victorias... Y porque haces la guarrada de atacar muchas veces y luego irte corriendo... Para recuperar la estamina... ¡Vaya puta basura de estrategia! ¡Ángel! 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 Pero he ganado... Bueno... Damas y caballeros... Aquí se despide el vídeo... Ángel, unas últimas palabras... Me ha colgado... ¿Me ha colgado el maricón? ¡Me ha colgado el maricón! ¡Me ha colgado! ¡Tu puta madre, hombre! ¡Que mojones! ¡Que te mueras! ¡Ahí te mueras! ¡Tu novia no te quiere! ¡Tu novia te engaña con todos los gays con los que sale! ¡Eres más maricón que un flamenco rosa, hombre! ¡Ahí te mueras! ¡Asqueroso! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Mentiroso! ¡El guarro asqueroso! ¡Ahí te... mañana! ¡Que damos y te mando a hostias! ¡A hostias! ¡Cuando quieras! ¡Que damos y te reviento una paliza, chaval! ¡Que a Dark Souls no me ganas! ¡No me ganas ni entrenando 20 años! ¡Asqueroso! ¡Que el Prey! ¡Que el Prey! ¡Que el Prey! ¡Que el Prey es el mejor juego que ha parido madre! ¡Mejor que se inscribe! ¡Que toda su puta madre! ¡Que cago en tu puta madre! ¡Hostia, que asco! ¡Joder! ¡Coño, que asco das! ¡Que de verdad! ¡Joder! ¡Te vomite! ¡Te va a arrancar la cabeza y te va a vomitar por la boca para que caiga y se ensucie! ¡Y te vayas a hacer la cama, que no te gusta! ¡Joder puta! Bueno, aquí se despide todo. ¡Hasta la próxima! ¡20 minutos echando mierda! Tres una página. ¡No! ¡No! ¡No!